Tu besos se hizo calor, pero el calor movimiento De la boca del sudor, que se hizo amor, me volviendo Lo que vi es un rincón de la roja, oye la aspa del romolino Mientras se pisaba el vino, que le dio tu boca roja Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano Mientras el vino caía, supe que te ayude a los rincón De otra galaxia, de amor, que te haría Transformado volvería, un día a darte las gracias Cada uno da lo que recibe Luego recibe, lo verá Nada es inocible No hay otra forma Nada se entiende Todo se transforma No hay otra forma No hay otra forma No hay otra forma Un ángel euro italiano Que había estado en un vagón Antes de estar en mi mano Y antes de eso en Torino Y antes de que Torino en un prato Donde hicieron mis zapatos Sobre el que caería el vino Zapatos que en unas horas Buscaré un poco en cama Con las luces de la aurora 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 Ah, 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 ah No hay otra forma No hay otra forma Ho, ah, ah Ahora, qué saludo ¡Gracias!